Hola, ¿cómo están? Les saludo a su amigo LightGamerFull, espero que el día de hoy estén muy bien. En esta ocasión les presento la cuatrogésima parte del gameplay Caballeros de Zodiacos Almas del Soldado. Esta vez probaremos el nuevo modo de Almas de Oro, en el cual tendremos que elegir a otro personaje. Esta vez no seremos obligados a jugar con un Caballero de Oro determinado. Tendremos que elegir cualquier personaje para enfrentar a todos los Caballeros, incluidos los Caballeros de Oro con Armadura Divina. Así que vamos a elegir al Papa de los Zodados, Amigo del Scorpio. El Scorpio ha perfeccionado aún más su picadura. ¡Siente el motiscopio! Por si acaso, si en caso pregunten, LightGamerFull, ¿tu signo es Scorpio? La verdad es que sí, pero bueno, no importa. En este modo, aparte de ganar los combates, se pueden equipar los gritos de guerra. También se pueden conseguir recompensas, incluidos gritos de guerra, objetos y trajes también. El objetivo es derrotar al Jefe, que se logra derrotando a todos los Caballeros precedentes, pero con rango de serpiente. Aunque claro, ustedes pueden ver las instrucciones actualmente. Veamos quién nos toca. Tengo que lograr 20.000 puntos para poder pasar al siguiente nivel, y poderme enfrentar a empresarios más fuertes. Si no me equivoco, el Jefe debe ser uno de los Caballeros de Oro con la Armadura Divina. Si tu cosmos es tan extraordinario, seguro que podrá resistir mi picadura. No creo que lo resista. Usaré mi poder para abrastrarte. Con la Armadura Divina, mira. Haciendo un dios fuerte. ¡Ha luchado! ¡Regir a tu guardia! ¡Estoy sorpresa! ¡Sucio! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Me voy a derrotar nunca. ¡Aguja escarlata! ¡Antares! Ya acabo. Es el Antares de nuevo. ¡Listo! ¡Listo! Tenia 30% de ataque. A romper mi defensa. ¿Qué pasa, fue? ¡Muestrame! ¡Es un lucho! Es el dragón, Chiri. Ya acabo. Me voy a derrotar ya. ¡Listo! Es un lento. ¡Listo! ¡¿Pare dos huertos? ¡Legas! 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 ¡Negas! ¡Aguja escarlata! ¡Aguja escarlata! ¡Cuida tu guardia! ¡Aguja Escarlata! ¡Aguja Escarlata! ¡Aguja Escarlata! ¡Piegue, padre! ¡Suelta a su hostia! ¡Selanto! ¡Guarda! 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 ¡Suelta a su hostia! ¡Guarda! ¡Garador! Si acabas derrotado, olvida toda esperanza de proteger a Athena. Chirio, tienes que regresarte a la Academia. ¿Lo viste? ¡Es el Impacto Escarlata! Nada puede equiparar el Impacto Escarlata. Tremendo, tremendo. A ver, conseguimos. No, no somos muy poco. Vale, 4.397. Y es que pensé que íbamos a llegar a 10.000. No, bueno. Tenemos que derrotar a otro oponente. Ni siquiera sacando de si llegamos a la mitad de los 20. A 10.000. Ah, bueno. Está bien. Me pusiera un adversario más. Pero ahora... Yoga de Acuario. Este sí es un oponente. Cuando me metes a Shiryu con el Maduro de Bronze, me estás poniendo muy fácil, digo yo. Llevo una armadura divina, pero supongo que contenerle sería de mala educación. Pienso que sí. A ver si voy a pelear en serio. ¡Armadura de oro! ¡A mí! Espero que Yoga no defraude a Kamen. Quiero una batalla de verdad. ¡A luchar! ¡Que Yoga! ¡Uy! 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 ¡Ya acabó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaralah tuvo muy buena decisión, pero ahora muy poco! Uy! ¡Uy... ¡Ah! ¡Uy otra vez aquí! ¡Aguja Escarlata! ¡Vómetro! ¡Ya acabó! Creo que debiste recordar la verdad de que te viste corriendo. ¿Qué haces? ¿Vas a ver? ¡Ya acabó! ¡Dale, eso no es mejor! ¡Dale! 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 ¡Aguja Escarlata! ¡Aguja Escarlata! ¡Dale! 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 ¡Aguja Escarlata! ¡FAZURA DE ORO! ¡No tienes que usar! ¡Dale! 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 ¿Dónde vas a poder? Ya se vea las piernas. Lo veo, pero no. Alguien se puede a la izquierda. Ya lo sé, yo lo sé, pero es muy predecible. No puedes poder así tan fácil. Aguja Escarlata! ¡Saltivante! Es inútil. Parece que es muy predecible. ¡Suscríbete! ¡Mira tu guardia! ¡Explante! ¡G Focus as Madras! ¡No! ¡Antares! A 추 sleep a la danza del cisne... ...soberano del reino del hielo... ¿Quién se acaba de eliminar? ¡Suscríbete al canal! ¡Ganadon! ¡Qué armadura tan poderosa! ¡Ahuyenta a un caballero de oro! Sí, pero vamos a ser claros. No hay comparación ni siquiera contra... No sé. Es decir, que con esta armadura se puede vencer fácilmente a Tana. ¿Lo viste? Es el impacto, Escarlata. Ahora veamos cuántos puntos tuvimos. A ver, al final si tengo 1600 y pico me da... ¡Oh, está bien! Conseguí 7146. No está mal. Malo. Aquí voy a necesitar una batalla bastante, bastante buena... Para conseguir nueve mil puntos. ¡Uy! Hablando del Rey de Roma. Poseidón. Esta batalla de seguro me sirve para subir de nivel. Voy a matar al Dios de los Mares. ¡Qué locura! Ni siquiera... Ni siquiera un Dios. Tenemos una palabra divina, ahora sí estamos a... ...un nivel superior. ¡Yo pondré fin a tu orgullo! Dime una cosa, ¿no es orgullo llamarse a sí mismo el rebronador de todo? Que es el marido mío, que todos se ahogan. ¿No es orgullo? ¡Adelante! No puedo no... Jack. No vas a acercarme. En cuanto la lanza eres... ¡No va a perder! Pero si la lanza eres alguien... ...es una pregunta... Así, voy a arrocar la música también. ¡La aguja es que alrada! ¡Ah! 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 No hay otra vez que había una opusión. ¡No se asib conclusión! Jack. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Ya terminamos Esto es porque la calidad de oro viene... Parece mas rapido... Ya acabo Ya acabo Se han conseguido el gol luego No se puede confiarme ¿A parte es el 7º sentido? No, no se... No lo voy a tirar el golpe Lanzamiento que es la más efectiva Difusión Ya acabo No! ¿Qué es posible? ¡Aguja, Escarlata! ¡No! ¡Ay! ¡Me dejó bien! ¡No puede ser! ¡No es que tú la haces! ¡No! 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 ¡No tiene que trabajar! ¡No tiene que trabajar! ¡No se sobrevives a esto! ¡Más seguro! ¡Venga, Rata! ¡Andale! ¡Ataque! ¡Ataque definitivo! Ni siquiera siendo Dios de los manos. ¡No! Ahí está la puerta. ¡Ganador! ¡No molestes a los caballeros de Atena! ¿Lo viste? ¡Es el Impacto Escarlata! ¡No! 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 ¡Perfecto! Conseguimos 9400 de la vuelta. Puesto a lo que me hace. Para subir de neco. El rango. Si no equivoco serán 3 rangos. O sea 3 niveles, ¿no? Para poder enfrentarme al jefe. ¡50.000! Un poco más del doble. Alverish no me gusta. ¿Por qué? Porque es débil. ¡Cuño! Necesito un oponente fuerte. Con Alverish no voy a subir. Voy a necesitar otra batalla más que la dicha. Ni modo. Guerrero de Asgard. Le ofrece ese sacrificio al escorpión. ¡Imbécil! ¡No saldrás vivo de aquí! Oye, parado. Podrás ser astuto. No olvides que eres rey. ¡A luchar! ¡No! ¡Amatito sellado! ¡G Type Show! Ah! ¡Pero veamosanden! No hay que verlas luego. ¡Pero veamos chocolate. ¡Cieteclipos! ¡Con Americanidad y ¿no Agujas caracas ¡Suscríbete al canal! 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 Tambén porque gavará un purple 分机 pero... develop Choi Form's a 5撒 growing. Y ya. Menos una przeci representa al canal! Así que, Ignos, gracias por hacer este video, ha sido muy fácil. ¡Sufre, Escarlata! ¡Sufre! ¡Cuida tu cuerpo! Tiene un buen grito... ...que no puedo... ...esperar. ¡Sufre, Escarlata! ¡Altares! Vamos a esa pobre Viga... ...levar a la mano... ...en cargar, no lo dejó en la tarde... ...en la que tenemos que encubir a que... ...en ahí no hay nada. ¡Aguja Escarlata! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Sufre, Rage! ¡Casi Múmico! Acabaréis que hay todo en todo y se me está presentando el camino... ¿Qué es eso? ¡Locao! ¡Pobrecito, Dios mío! ¡Canado! ¡No molestes a los caballeros de Atena! ¿Lo viste? ¡Es el impacto, Escarlata! ¡Oh, ya no es posible! Pensé que ya habíamos conseguido todos los puntos. ¿Y qué no diría? O sea, ni siquiera con Ip nos logré 10.000 puntos. Logré solamente 9.000 y pico. ¡Maina! Ahora... ¡Ay, mira, el hermano! Bueno, esta batalla tampoco es aburrida. No le temo a nadie. No le puede estar a tos. Ni siquiera a un Dios. Es de las mentiras. ¿Puente, pues? Joda. Yo siempre llaman lejos a la muerte, pues. ¡Empiezas ya! La brita le queda muy grande. ¡A sentir temor, dime! ¡Ay, por favor! Acabo de retar a tu hermano infácil. ¡A luchar! ¡No, no, no, no! ¡Cuida a tu guardia! ¡Imbécil! Ni siquiera un caballero de oro que la nomina divina es fuera de la parte de una caballero de Drone, su de la mismanadura se ha vivido. Pero hay una gran diferencia. Y, pues, el caballero de oro, tiene. ¡Lunca! Aguja Escarlata ¡Upa! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Aguja Escarlata! ¡Nunca! Otro más Dos En mitad de la vida ¡Pan la basura! ¡Despección! Está bien, están acostumbrados ¡Vamos allá! ¡Nunca! Con igual de instintivos de la serie ¡Idiosa instrumento! ¡Restrucción! No lo sabía No metes o no jodas Si aprendes a respetar ¡Se acabó! ¡Nunca! Creo que van como cuatro pitaduras y están a tres a un ¡Es inútil! ¡Tranquilo! ¡Mira tu guardia! ¡Solidado! Iladio ¡Ahhh! Pien! ¡Cin copitos y bueno pa´ Dos... nueve compadre Celesito vale Y me duele Mientras... tú no me levantes ¡Idiota imprudente! Aguja Escarlata Tranquilo ¡Antares! ¡Idios! ¡Idiota imprudente! ¡Aguja Escarlata! ¡Solid! ¡Antares! Dijo que no atacaras dejo Ahora sí, de seguro conseguí el puntaje suficiente para poderme enfrentar al jefe de este modo de fuerza. Vamos al rango 3. ¿Lo viste? Es el impacto, Escarlata. Fíjate que Tanato fue más débil que Ignos, porque no necesité clavarle las tares. ¡Upa! Ataía me gustó, 13.000. ¡Vamos, papá! ¡Méteme el jefe! ¡Méteme el rango 3 ya! ¡Uy, qué chévere! Nos toca enfrentarnos contra Ioria. Eso es todo. Vamos contra el León de Oro. Obviamente contra Armadura Divina, pero dé lo mismo. Armadura sin ella, sigues siendo un León. Por tanto, un aguijón y te meto a dormir. ¿Sabrá Dios por cuánto tiempo? Este brillo, este cosmos, esta armadura ha sido bendecida con el poder de Atena. No creas que vas a poder superar al poder divino del León tan fácilmente. Te equivocas. En realidad sufriré el poder del León. Cinco segundos. Mentira. ¡Es inútil! Bueno, es una cosa más interesante que chicas. Sigue peleando en aire. ¡Lo veo! ¡Brazo! ¡Más me arrelando! Este VELA no va a ser tan sencilla con el León. Ver bien, ¿no recuerdo? ¿Vale? ¿Vale? ¿No me voy a concentrar? Rájido, ¿no? ¡Eres un... ¿No me gusta ganar? ¡Tú sabes! Así, tranquilo. ¡Inconcentrado! Pero así... ¡Aguja se atlanta, ve! Sí, no tiene que haber un prender para poder... ...de pronto. Si no, no tiene que haber un prender, no voy a ver nada de nuevo. Así que, estoy preparando. ¡No funcionará conmigo! ¡Ah, esto no es un cultivo! ¡Muy bien! ¡Lo veo! ¡Imposible! ¡No te están golpeando mucho, no es maduro! ¡Aguja se atlanta! ¡Andale! ¡Cuidado de tu guardia! ¡Muy, muy corte, sin traición! ¡Aguja se atlanta, ve! ¡Andale! ¡Aguja se atlanta, ve! Tienes muy torpe sincronización, osea, no ves a donde atacas, asi que tu furia, se acabó. No importa cuánto rujas No veo ¡Restricción! Venga, yo redondito Dile adiós al mundo, Ayoria Toma eso, joda ¡Se acabó! ¡No caos! Pobrecito el león va a jugarlo El veterinario, pero ya Apenas ciego combate Sí, bueno, pero vamos a ser claros Ayoria me dio más batalla que los demás Eso hay que reconocerlo Y hay que ponerme serio Ese no era todo mi poder Bueno, pues me quitó vida, ¿qué le puedo decir? Me cuidé yo también al principio Eso me pasa por hablar tanto Al final completamos el modo Cuando lo completas ya terminas En el modo Alma de Oro Logras una mejora para los espacios De los Caballeros de Oro Y luego un grito de lloro Te devise repetir o no repetir Y ahí termina el modo Alma de Oro Hemos llegado al final De la cuatrogésima parte Desde el gameplay Caballeros de... Caballeros del soviato Alma del soldado Voy a entrar un momento En Alma de Oro Para que vean que Solamente te desbloquea Todos los Caballeros de Oro Más un modo Ya lo han visto Esto es todo Lo que hay dentro de Alma de Oro Ahora para el próximo gameplay Voy a dar un pequeño preview Perdón si es un spoiler Vamos a narrar A mostrar Cómo es Mejor dicho Cómo son las batallas De los torneos de Atena Se despide su amigo LaGamerFull Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!